Duelo por equipos. Sabers, tenéis permiso. Fuego a discreción. Cambio de cargador. ¡El capitán te cubre! ¡El capitán te cubre! ¡No te pares a mí! ¡Eh! ¡No te pares a mí! ¡El enemigo va en cabeza! ¡La ventaja es nuestra! ¡No te pares a mí! ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! Voy contigo. ¡La ventaja es nuestra! ¡Cambio de cargador! 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 Voy contigo. Todavía no puedo morir. El captante cubre. Cambio de cargador. Eliminado. Eliminado. Cambio de cargador. Se ha descubierto. ¡Vamos! Cambio de cargador. El capitante cubre. Cambio de cargador. 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 Cambio de cargador.